hola 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 muy bienvenidos a mi canal una vida creativa en este mensaje de creatividad te quiero compartir uno de los atributos de la rueda sagrada y ese atributo es saber aprender a soltar tal vez en algún momento llega el cambio llega el proceso en el que debemos seguir no podemos seguir con todo el bagaje de experiencias y de cargas incluso de penas que venimos trayendo y debemos aprender a soltar esto supone un reconocimiento de que algo se está terminando algo está concluyendo sea lo que sea puede ser un trabajo una relación un hogar una casa que amas algo que también a veces no se puede definir claramente y es el momento de dejarlo ir e intuitivamente sabes que es el momento de dejarlo ir sin tratar de agarrarlo o de aferrarse y se abre esa intuición de que algo nuevo está viniendo a nuestras vidas de que algo nuevo va a ocurrir algo más grande está esperándonos hay nuevas dimensiones por descubrir entonces te invito a que inhales profundo y exhales te tomes unos segundos de ir hacia adentro incluso entornando los ojos cerrando los ojos y siente como en cuanto a esas cosas que debes dejar ir que debes soltar has pasado el punto de no retorno ahora y de alguna manera el trabajo que comienza a darse en tu vida es el de la liberación dejando atrás esos pensamientos obsesivos de preocupación o de querer controlar y verá todo eso y sigue tu camino suelta dice el maestro hoyo que yo lo cito bastante en mis podcast y aquí en el canal porque me acompaña mucho en en las sesiones de péndulo hebreo es un mensaje más para la persona que está haciendo la consulta o cuando estamos trabajando en astrología incluso como voy integrando todos estos saberes todo contribuye para que podamos hacer y conocer una resolución y él dice en la existencia no hay nadie que sea superior a nadie que sea inferior la brisma de hierba y la gran estrella son absolutamente iguales pero el hombre quiere ser más que otros quiere conquistar la naturaleza de ahí que tenga que luchar constantemente y toda la complejidad surge de esta lucha la persona inocente es aquella que ha renunciado a luchar aquella a quien no le interesa ser más superior ni actuar ni probar que si ella es especial o si no lo es lo que se ha vuelto como una rosa o como una gota de rocío es la conciencia de esa persona sobre el loto sobre el loto de la vida el loto es la flor del loto es la luz en sí misma interior la que se ha vuelto parte de este infinito la que se ha fundido se adició que se ha disuelto se ha hecho una con el océano y no es más que una ola es la conciencia cuando la liberamos y no pretendemos ser es aquella que tiene la idea del yo soy y de alguna manera este mensaje tiene que ver con soltar primero te proponía inhalando y exhalando y en la exhalación dejar ir aceptar que lo que se dio se dio como se dio en nuestra historia y que todas esas expectativas hay que soltarlas crear espacio interno para lo nuevo y muchas veces cuando caminamos la rueda chamánica es para ver qué cosas aún están estamos sosteniendo en cada punto cardinal de la rueda inhalando y exhalando siempre te invito a que escribas pinte su mandala crees algo en base a este pequeño rito de dejar ir pintes el alivio el espacio que comienza a crearse dentro que tengas una muy muy buena semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!